Son adolescentes y también había niños sin mascarillas, estaban aglomerados al ritmo de un trap que busca fama, pero que en medio de la pandemia de COVID-19 podría generar contagios. Así fue como un grupo de al menos 30 personas participaron de la grabación de un videoclip en Lota y lo hicieron justo frente al hospital y las oficinas donde los abuelitos hacen trámites. Sin mascarilla, sin ropa, con trago. De hecho venían sin mascarilla, se tomaron aquí la calle, pusieron tres vehículos cruzados, que fue como a las 4 de la tarde. Y como vieron que no usaban mascarillas y que no había distanciamiento social, varios vecinos denunciaron el hecho. Al final llegó carabineros, pero los menores arrancaron y no hubo detenidos. Aún así como la convocatoria a la grabación del videoclip se realizó por redes sociales, el municipio ya anunció querellas contra los organizadores. Desafortunadamente cuando se hizo presente la fuerza armada y carabineros, los jóvenes huyeron. Informamos ante la autoridad sanitaria del Ceremi de Salud para que el Ceremi pudiese aplicar alguna acción. Y al igual que en el caso de los barristas que entraron a la fuerza a un funeral en Talcahuano, la Ceremi de Salud del Biodío anunció acciones concretas en este caso. Se denunciará ante la Fiscalía por infracción al artículo 318 del Código Penal. Es decir, poner en riesgo la salud pública. Y también se realizará un sumario sanitario que podría determinar multas millonarias. En el Biodío, la cifra de contagiados por COVID-19 llegó a los 1.565. En la última jornada se confirmaron 63 nuevos casos, el número más alto desde que comenzó la pandemia. Y cuando los alcaldes piden abiertamente cuarentenas y medidas para evitar nuevos contagios, grupos como este se ponen en riesgo voluntariamente a ellos y a los demás.